Esta es la tenedor, está bien enfrente, hay que moverle, hay que moverle el tenedor porque están, mira aquí ya están, ahí están chiquititos, paraditos, ahí la flor, esta es la flor hembra que ya tiene allí, y allá tiene chiquititos, chiquititos, mira allí tiene, donde va a salir la flor hembra, allí, ese es el que echa.